Gracias por estos minutos. Yo creo que hasta acá llegamos. Bien. Esa es la realidad. Gracias. No tenemos que esperar un muerto en la calle. Nadie quiere eso. Justamente ya aprendimos de esas situaciones. Necesitamos, lógicamente, que esto cambie urgentemente. María Emilia, gracias. Voy a contactar con tu gente de prensa para poder tener una charla más abierta en algún otro momento acá en la radio. Gracias por estos minutos.